que pasa gente bienvenidos a un nuevo video para el canal les vengo a traer una sorpresa si no se han dado cuenta ya traigo los cascos puestos hace rato nos traía la magia de la edición chicos y chicas jugadores de xbox ya sea de pc o sean de consola les traigo noticias para el siguiente fin de semana ya estaremos confirmando por facebook que día serán si será sábado domingo o lunes o algún otro día de las otras estamos trayendo lo que viene siendo un sorteo para cuatro meses de xbox game pass uno de dos y uno de un mes para las personas que quieran participar dejen su comentario dejen su like compartan también no se les olvide seguir la página aparecemos como macanaco en facebook macaraco oficial en youtube y la página de mis dos compañeros streamers también multiversos freak y capital juegos sus páginas estarán puestas aquí en la descripción del vídeo la dinámica la estaremos poniendo en el transcurso de la semana en las páginas y o también en juego y también estaremos publicando qué juego será y qué modo de juego será me imagino que será mismo en las escondidas en gta 5 y nada más que decir muchachos vengo a traerles unas cuantas partiditas de halo mastership collection SWAT solo tiro a la cabeza 3 al cuerpo vamos a ver cuántas kills nos logramos hacer y entra vídeo 4 al cuerpo vamos a ver cómo sea super muerta super muerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!